¿Qué tal, Juego Amigos? Yo soy Luz y seguimos en la Unboxing Toy Convention viendo unas increíbles colecciones en esta sección de coleccionistas, pero no estoy sola, aparte de mis compañeros aquí que nos van a contar de su trabajo que está precioso, está conmigo Abita, ¿cómo están? ¡Qué padre! Así que no se despeguen, esto es Juegos Juegos y Coleccionables, ¡comenzamos! Ahora sí Juego Amigos, vamos a ver unas muñecas, un terminado, un trabajo, bueno, no, no, no sé por dónde empezar, pero ¿qué tal si empezamos por los creadores? ¿Cómo nace esta mancuerna y tenemos aquí? A Sinue Guzmán ¿Y por este lado? Alfredo Sanz He visto ya en algunas ocasiones el trabajo de los dos juntos, pero me gustaría saber ¿cómo surge la sinergia entre los dos? ¿Cómo empiezan a trabajar juntos? Lo que pasa es que tenemos clientes en común, ya nos conocíamos de vista, pero no nos habíamos tratado y de ver trabajos de clientes en común dije, pues como que me gusta mucho la onda de este niño, entonces un día le mandé un inbox, empezamos a platicar y desde ahí somos como gemelos malvados porque tenemos las mismas referencias visuales, entonces cuando a mí me apasiona algún tema y le digo, oye, y si hacemos tal y tal cosa, él luego luego me empieza a escupir ideas y nos complementamos perfecto el trabajo, entonces no tenemos ningún problema creativo a la hora de hacer cosas y entre nosotros no tenemos el ego como para así de, no, 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 al contrario, siempre, oye, y si le ponemos esta cosa no crees que se vea mejor y nos estamos retroalimentando, entonces nuestro trabajo siempre ha sido súper fluido y siento, yo que llevo un buen rato trabajando con personas porque yo me dedico al sueño de moda, es raro encontrar un compañero de trabajo con el que puedas hablar tan libremente y interactuar y que te entienda exactamente que necesitas, entonces cuando ves a alguien así lo agarras y lo lo que sí hay pues me lo jalé para acá. ¿Y tú qué opinas de que te han jalado este mundo? Me gustó mucho, me gustó muchísimo el hecho de que estar construido porque Sinue tiene una increíble calidad a la hora de hacer los diseños, simplemente cuando vean, cuando ya vieron a la diva entonces quedó maravilloso y ha sido, como dice él perfectamente, una sinergia padrísima entre los dos en la cual pues como que nos gustan las mismas cosas, como que el mismo rollo de glamour, los mismos diseñadores, entonces no, nos estamos llevando bastante bien, el rollo de como que muñecas sexy, atrevidas y demás, entonces pues está muy 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 padre la mancuara que estoy teniendo con Sinue y esto de estar aquí con él en Unboxing Toy Convention, este, ha sido una experiencia muy padre en la cual podemos traer personajes y explayarnos con ellos precisamente. Aquí, nada más, ayúdame para todos los amigos que estén viendo esto, este mundo por primera vez, ¿qué es Repaint? El Repaint es cuando uno le cambia el maquillaje de fábrica a una muñeca para hacerla ya sea más real o dejarla como una muñeca pero con un maquillaje más profesional y no tan de fábrica, ¿no? Entonces, ese es el Repaint. El Reroute es cuando le cambias el cabello a una muñeca por X o Y razón, ya sea que esté maltratado o porque quieras un styling específico de color o de características, eso es el Reroute. ¡Oh! Cada día se aprende algo nuevo. ¡Oh! Pero además acuérdense que cuando hacen ellos Repaint, por ejemplo, las Fashion Royalties que son las que tienen aquí, tienen expresiones muy duras y entonces cuando él hace el Repaint parece que es una fotografía, o sea, es tan real la muñeca que la expresión parece un humano. Y es que también es por eso que yo me apoyo mucho en su trabajo porque él sabe perfectamente captar qué tipo de emociones yo quiero para la muñeca, o sea, si está enojada, si está triste, si está en una actitud distinta, entonces él entiende perfectamente qué quiero captar con este diseño y lo plasma tal cual, o sea, con él nunca tengo problema de cámbiale o ponle o... Si acaso nada más a veces nos damos notas de, oye, creo que se puede ver más si le pones un brillito acá o así, pero en general, por ejemplo, cuando hicimos la diva... Vamos a pasar a la joya de la corona, es emblemática esta imagen, créeme, aunque no seas fan de las muñecas, te vas a enamorar. Cuando hicimos la diva, salió porque Mattel sacó esta muñeca que era la Water Sprite, que era una muñeca azul que la verdad salió con muy mala calidad, pero se me hizo muy interesante que la muñeca fuera azul. Entonces, desde que la vi, dije, ¿puedo comprarla y a ver qué hacemos con ella? La agarro, la compro, y una vez que la vi, dije... Y si hacemos a la diva el quinto elemento, que siempre ha sido un personaje que me ha encantado, ¿no? Entonces, inmediatamente le dije a Alfredo de la idea, se emocionó igual que yo, se la di, y una vez que ya la empezó a ver, él solito nació la idea de hacerle todo el prostético de la cabeza, como la cabeza original de la diva, y son estas cosas que siempre nos estamos retroalimentando, que me agarró exactamente la idea que queríamos, porque la diva de alguna forma es un personaje un poco marino, entonces le pudo hacer esta onda de la frente que se ve como medio un delfín, y al mismo tiempo yo logré hacerle esta falda que me inspira un poco en una anémona, en algo muy marino. Entonces, no es el vestido original de la película, sino que estábamos pensando que la diva quizás vio otro concierto, en otra galaxia otro día, y se puso su falda de anémona, ¿no? ¿Por qué no? Y así, entonces como que siempre tenemos esa interacción muy padre, que captamos exactamente qué queremos hacer con cada proyecto. Los espectáculos están increíbles, o sea, increíbles. Sí, ya los vi, ya los vi hace rato. Está muy padre la idea justamente de trabajar en equipo, pero ¿cuál es la idea? O sea, esta está preciosa. Pero la locura más grande que tengan pensado, que digas, se me antojaría ahorita ya hacer, porque ya nos aventamos, esto es piel, o algo así. Son tres capas de tela para lograr el efecto de luminiscencia, pero si la tocas no está brillosa si fuera piel. O sea, esto es gasa, abajo hay una capa de tela luminiscente y abajo es otra tebla, y esta parte forrada con un filamento tubular para que quede en la formita. Pero puedes apretarla y está blandita, puedes posicionarla como tú quieras, porque quería que parecieran tentáculos reales, no unas cosas tiesas. De hecho, el mismo tratamiento también está hecho en la falda, para que dependiendo de la luz brille distinto. Y es un detallito que quizás no muchos vayan a ver, pero su dueño final, un día que le esté dando la luz en específica forma, se va a dar cuenta de sus detalles. Acabo de dar en un punto muy importante, su dueño final, ¿estas piezas van a estar a la venta? Claro que sí, están a la venta. ¿En dónde? Pues ahorita tenemos ya varios interesados entre nuestros clientes ya de confianza, de habituales, y también estamos pensando ponerlas en subasta online. Wow, y justamente, retomando la última pregunta, una idea loca que tú digas, yo quiero y sé que con el apoyo de Sinue va a quedar increíble, este personaje lo traigo en la cabeza desde hace mucho tiempo y me encantaría. ¿Quién? Ahorita no sé, no se me ocurre ningún personaje, a lo mejor. Tenemos muchas ideas en el tintero, porque siempre estamos hablando de loqueras. Entonces, por ejemplo, esta diva está en proyecto desde, ¿qué?, casi un año. Porque desde que vimos que era una muñeca azul, se nos ocurrió hacerla, y de repente una amiga que es vendedora de muñecas, la tuvo a muy buen precio y la verdad yo nada más quería la muñeca. Entonces, una vez que la vi publicada, la compré inmediatamente y se fue dando el proyecto orgánicamente. Y lo mismo pasó con la reina Isabel, o sea, de repente un día vimos el molde y dijimos, y si hacemos a la reina Isabel y en compré la cabeza para hacer a la muñeca y después compramos el cuerpo. Y entonces, siempre estamos comprando elementos que sabemos nos van a servir para hacer algún personaje. Entonces, en el tintero hay mil cosas porque ya compramos el cuerpo de una a la cabeza, de otra a la tela para esta. Siempre estamos pensando en algo nuevo. Está genial. Abby, ¿alguna otra pregunta que les quisieras hacer? Yo quería enseñar esta muñeca, a ver si podemos verla, que me acaba de decir que es la primera muñeca que hizo completa. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que pasó con esta muñeca? ¿Cómo la diseñaste? Porque dice, es mi primera muñeca y yo la veo súper compleja. Fíjate, esta historia es muy padre porque yo soy una persona que soy peligroso con las películas. Entonces, si veo una película así de quiero hacer el personaje, ¿no? O sea, por ejemplo, esta fue porque vi la de atracción, ¿no? ¿Cómo se llama? Relaciones Peligrosas con Glenn Close y al principio la escena es de que la están vistiendo y yo así de quiero hacer una Barbie con esto. Pero resulta que yo quería una Barbie que en un momento dado se pudiera ajustar el corset y una Barbie no se podía. Y una muñeca, perdón. Entonces, la Barbie no se podía y vi con una marca que se llama Jack's Pacific, que trae caída de seno natural, como tipo playboy y bla, bla, bla. Entonces, con eso la conseguí en una página de internet para que me la mandaran y empecé a hacer la muñeca porque tenía yo ya la fascinación de quiero hacer. Esa es como que el problema virtud conmigo, ¿no? De que si veo a lo mejor Memorias de una Geisha, quiero hacer una Geisha. Si veo la Reina Elizabeth, quiero hacer una Elizabeth. Entonces, no sé, Maléfica, pues evidentemente vi a Maléfica y dije quiero a Angelina Jolie. Y ya le hice todo su traje, sus alas y bueno, todo su repaint. Entonces, es algo así de, soy peligroso con esto. Película que veo, Ghost in the Shell y así, película que quiero hacer. Exacto, hay que aprovechar que te enamoraste del personaje hablando de eso. Cuéntanos aquí, porque puede que un ojo no experto o no muy conocedor se confunda, ¿cuáles son tus repaints? Cuéntanos. Mis repaints aquí de los que están presentes, por ejemplo, está la de Ghost in the Shell, el payaso de Pennywise. Está Cher, allá arriba. ¿Cameron Díaz? No, es Madonna. Madonna. Ahí en ese ángulo. Como que está Cameron Díaz. No, pero sí, es Madonna. Está también la Madonna cuando se presentó en los MTV de 1990 de Vogue. La Katrina. Esa Katrina surgió por un encargo que me dejaron abandonado. Yo la adopto, no te preocupes, no hay problema. La ganaron, me la prestaron ahorita para el evento. Ups. Entonces, la ganaron. Y por eso salió, porque yo tenía ganas de hacer algo mexicano. De hecho, mi idea era hacer una colección de Catrinas, como que Katrina a través de la historia. Wow. Entonces, aztecas, punks, rockeras, Mario Antonieta, Frank, no sé, cosas así, ¿no? Alocarme con la Katrina, sacarla de su ámbito natural normal de 1920 y convertirla a través del tiempo. Ese es uno de los proyectos que probablemente tal vez haga cuando tenga tiempo. Este otro de los repines que tengo por aquí sería, obviamente, Angelina Jolie, como Maléfica, que anda por ahí con sus alitas, que le hice sus alas moldeadas. Es la fantasía que hubiera tenido cualquiera cuando salió. Sí, oye, porque cuando ves la de Disney Store dices... Oye, como que le... No, déjame que recientemente me mandaron a repintar la Maléfica de Disney Store que trae su túnica y su cabello lacio y las alas. Y yo así de... ¿Y esta cosa qué es? O sea, porque hasta incluso el molde es diferente. Y yo así de... No, vente. ¿Qué calidad es esta? Y es... Es triste. Es triste ver que empresas tan grandes como Mattel y Disney, digo, no es por echarles tierra, pero pues si hicieran las cosas, no diré estas cosas, ¿no? Si hicieran las cosas bien, ¿no? No, pero es más comercial. El hecho es de que es algo masivo. Pero imagínate que tenga una diferencia de que parece que la cabeza estaba bien aplastada. O sea, el molde ya es que hubo una producción muy mala, ¿no? Entonces, pues bueno. Y es ya por aquel grado pues está la Lleva Plaga Laguna, ¿verdad? Angelina Jolie con un vestido de sinué. Que está por ahí abajo con el vestido dorado. Que esa fue por gusto personal, porque yo quería Angelina Jolie. Amo a Angelina Jolie. Entonces no había de otra, tenía que hacerlo. Yo amo los escotes que hace sinué. Sí. O sea, están increíbles. Están como para que la mirada esté ahí. No, no, no. O sea, no muestran más de lo que debe, pero son tan, tan sexys. Si te das cuenta de lo que es el vestido dorado este que trae Angelina Jolie, es maravilloso todo lo que es el bordado, la pedería. No, no, no. El detalle de poner el bies de vinil, de vitipiel, perdón. O sea, está increíble, ¿no? Hay que resaltar algo del trabajo de sinué, que es hecho a la medida para las muñecas. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que no se ve mal los terminados, las costuras son del tamaño, los cierres son del tamaño. A ver, Sinoé, cuéntanos cómo llegas a eso. Pues, como te digo, cuando mi trabajo normal es de diseñador de moda, siempre mi trabajo es solucionar problemas. Entonces, sí, problemas estéticos. Entonces, cuando me enfrento al problema de vestir muñecas, mi problema es que se vea coherente, ¿no? O sea, puede ser un personaje ficticio, pero tengo que resolver de alguna forma cómo parezca a su escala. Entonces, es eso, la experimentación con materiales de ver cómo le voy a hacer para que se vea a su escala, que parezca creíble que es de ella. Está genial. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo de una FR, que es una muñeca distinta y es lo que también yo quería puntualizar. Era que ellos pueden, cualquier muñeca casi que les puedan traer, ellos hacen, como lo hacen todo a medida, la pueden vestir como ustedes quieran, lo cual está padrísimo, ¿no? ¿Cuáles son las muñecas que son más fáciles de vestir o más difíciles o es igual? Pues, realmente, bueno, en mi caso es igual porque como diseñador de moda tengo que vestir cuerpos de todos tamaños. Entonces, tengo diez años vistiendo cuerpos altos, chiquitos, flacos, lo que sea. Y en el caso de ellas, pues es lo mismo, solamente que un cuerpo mucho más chiquito. ¿Cuáles son las que comúnmente o las que más arreglas Barbies o son Fashion Royalty o...? Pues, normalmente, por mi clientela, lo que más me dedico es a Fashion Royalty actualmente, porque está teniendo como un boom en coleccionismo en México de esto y es a las muñecas que normalmente más visto. Pero esa misma ropa también le queda a Barbie, porque siempre trato de que la ropa que saco en producción para Fashion Royalty o Barbie, les quede a ambas, o sea, checar que el fit o la tela sea amigable para los dos tipos de cuerpo. ¿Y has trabajado Blyde o BGD? Sí, también. También en cualquiera de las dos he hecho. También me están empezando a pedir cuerpo Pfizer o también hemos hecho cosas para Hot Toys. Realmente, el universo es el límite. ¿No sería difícil de... como que una... que no muy gustoso de hacer el Monster High y el Ever After por lo chiquito del torso? ¿No es difícil? No, realmente no. A mí no me conflictúa ni me parece difícil, pero a veces el cliente de Monster High no está acostumbrado a pagar por piezas como nosotros las hacemos. Entonces, ese ha sido la única... el único inconveniente por lo cual no hemos incursionado más en esa línea de juguetes. De hecho, a ver, vamos a platicar. Ahí Marisol tiene una toma muy certera. De cualquiera de ellos, cuéntame el costo de una pieza, porque realmente a mí tus costos no se me hacen fuera de lugar para la calidad y el terminado. ¿Qué es? ¿Cuánto cuesta un vestido, un chaleco, algo? A ver, cuéntame. Es que, por ejemplo, en mi caso con la ropa tenemos desde cualquier precio. Por ejemplo, un traje como el de la Ren Isabel o Diva Plavalaguna, pues ya son cosas que... Sí, ya son palabras mayores, pero los vestidos que tenemos más sencillos, algunos que están preciosos. Por ejemplo, de la línea que manejo normalmente para venta de producción, es como la chamarra que trae este muñeco. Esa chamarra cuesta 350 pesos y la hice en 8 colores y también hay para mujer y costaba exactamente lo mismo. O tenía blusas de 60 pesos, o sea, hay como para cualquier tipo de cliente, porque en los proyectos grandes la idea es, pues vaya, dejar lo mejor posible un personaje. Pero en mi línea de producción es poderle dar a los clientes una prenda que puedan intercambiar con otra cosa que ya tengan. Entonces, son enfoques distintos dependiendo de la línea que esté haciendo. Eso está increíble. A ver, chicos. Ay, antes de cerrar, ¿alguna otra cosa que te gustaría saber, Abby? Pues no, realmente, más bien felicitarlos porque el trabajo está increíble y no pueden perderse que tengan en su colección una muñeca de estas. O sea, sería genial que la incluyeran. Y para poderla incluir, ¿dónde los contactan? Nos pueden contactar por nuestras redes sociales en Facebook, ya sea si no es a mí. Bueno, la mía es alzanssoakdolls en Facebook y en Instagram es alzansdolls-officialsite. Tengo que aclarar que la imagen que viene aquí es una bella y yo muero por ella. De hecho, la traigo aquí. Ahí tengo una bella que repinté. De la pobrecita Emma Watson que Disney Store. Pues salió el dicho. No. Tengo un parálisis. ¿De bella? Claro, tengo una colección. Si quieres, luego te muestro la bella ya repintada. No tiene nacimiento. La perdimos. Ya me perdiste, pero bueno, ¿dónde te encontramos? A mí me puedes encontrar en Facebook. Tengo mi página específicamente para esto, que es Dolls by Sinue Guzmán. Esta es la imagen, aquí la pueden ver. O si no, en Instagram a arroba Sinue Guzmán. Cualquiera de los dos me pueden contactar y ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias a los dos. En serio, como dijo Vivita, está increíble su trabajo. Y yo sé que parte de este es su colección, así que no se la pierdan. No se puedan perder todo lo que traen. Síguelos en sus redes sociales. Muchas gracias, Sinue. No, gracias a ti. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Gracias, Dani. Estuvo genial. Muchas felicidades. Es un orgullo ver su trabajo. Orgullosamente mexicanos y hechos aquí, porque lo que está en México, está bien hecho. Y aparte, gracias a sus videos, siempre que nos entrevistan, cada vez estamos atacando un cliente más grande. Ya tengo varios clientes en España, varios en Estados Unidos. Gente que a través de estos videos que siempre hacemos, cada que nos vemos, están diciendo Y a ver qué onda con este hombre y están checando y así. Entonces, pues crecemos todos y eso está increíble, ¿no? Eso es muy padre, porque ya es un triunfo y un éxito internacional. Está padrísimo. Pero gracias, gracias a la Unboxing Toy Convention por dar un espacio así para reunirnos estos locos que nos encantan este tipo de cosas. Y bueno, no me queda más que despedir. Yo soy Luz y nos vemos a la próxima con más nuevos juguetes y coleccionables. Bye, bye. Chau. Chau.